Aquí estamos dentro de Edenia, dentro de Edenia señores, aquí dentro, con la televisión también aquí, aquí estamos, esto nos lo van a contar los telediarios. Tractorada, hemos llegado a Edenia señores, desde venís a Edenia, todos unidos, eso sí, aquí había muchos que tenían que venir y no han venido y se han cagao, cagones, que son unos cagones, que por los grupos habláis mucho y luego hacéis una puta mierda.